Movilizarse por las calles de la Cooperativa Nueva República es un dormento para propios y extraños del lugar, así lo expresaron algunos ciudadanos que transitaban por el sitio. El mal estado del camino trae muchos problemas para quienes usan los tramos para dirigirse a sus destinos respectivos. Con piedras, no más así, eso deberían arreglar, deberían ya tomar atención esto. Todito este barrio está malo por aquí, yo no soy de aquí, pero ahorita estoy buscando una dirección y veo todito, puro piedras, todo un relajo aquí. Solución ya hemos pedido, nos han ofrecido y no hay nada. Solo lo que les cabe en las calles que nos preocupa, creo que ya no lo vamos a ver, vivimos aquí ya, años ya no. Es el pedido que nos arreglara, ya que nosotros en el impuesto estamos al día, todos los años, que nos devuelva también. Las calles empedradas y la llegada del verano trae consigo consecuencias para los moradores del lugar, pues el polvo ingresa a las viviendas y perjudica la salud de todos. Ahorita es el polvo en el verano, el polvo se levanta, que no hay ni cómo hacer nada. Que pongan cartas en el asunto, pues toman y cuando van a arreglar o tomen una solución, pues no solamente arreglen en el centro y para acá, los barros de acá están olvidados. Hace 15 años se realizaron trabajos de alcantarillado en el lugar, según manifestó uno de los moradores, pero estos no fueron ejecutados de manera adecuada, pues a través de unos sumideros emanan olores que generan malestar en los vecinos. A veces aquí, en estos tipos de carreteras, a veces hay bastantes accidentes de noche, al municipio, pues a ellos que ya pongan cartas en esto porque está mal así. Está mal el alcantarillado colectado al pozo de aguas hervidas. Está colectado por eso a las aguas hervidas, por eso que no funciona, y funciona, funciona mal. El alcantarillado nos cobraron como 500 dólares cada socio en cobotas en el agua, pero no ha estado bien. Al tener conexión con la abranca Lazzacón, a criterio de quienes residen en la Cooperativa Nueva República, es necesario que se mejoren los tramos viales para facilitar la movilización y el bienestar de la comunidad, que se ha visto afectada por varios años por la presencia del polvo en época de verano y por el lodo cuando es invierno. No pierden la esperanza de que la obra municipal algún día llegue al sector.